Vamos Vale, tenemos listo de derrobar mapas Con lo cual completaríamos esto Pero tenemos que ver bien a quien se lo echamos De momento va a ser a nada Demasiado probable que me detecten Bueno, espera Demasiado probable que falle Pero que me detecten Sí, también Vale Vale, eso pinta bien Y el contemplador este Bajar en trópico Regal a providencia Adversidad Es muy parecido a este Vamos a limpiar esto Ya que estoy Vale Tenemos ahí eso sin limpiar Aquí varias cosas sin limpiar Misiones con tiempo Sí, ya está Y son 1.050 1.050 Vale, el problema es que me falta energía Vale Y aquí Pues no tengo claro dónde ir Vamos hasta aquí Y luego Y luego O mato a estos O tiro para arriba directamente Para arriba Vale Este que declaro la guerra Esos que están ahí Vale Este que llora Porque no le apoyo En la guerra Pero si quieres Me puedes dar 50 de energía Yo a cambio te doy 10 de estos Vale No tiene recursos Ok Si hago así Venga Va Pues yo que sé Una opción Estúpida Estúpida Como esta Para que esté contento Ala Total está lejos Ah Es militarista Entonces nos vamos a llevar mal Entonces nos vamos a llevar mal Y aquí Y a la Que te donnes Y a la Lamp Que te quita Aivat Vaya. 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 No me gusta atacar en el agua. Vaya. Production ready. Ah, eso es una buena idea. Voy a ir con los dos grupos y así resuelvo. Voy a ir con los dos grupos. Aquí estamos con lo mismo de antes, que me falta energía. Estos dos tienen que ser de comida sí o sí, así que para el resto... Vale, como necesito energía, esa va a ir a energía. Listo. Y esto no me interesa, así que vendo. Vamos a ver. 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 Aquí entonces. Ya está empeorado, no sé muy bien por qué. Ah, mira por qué me bajó. Pues mira, si va a ser ya con tan buen rollo. Toma, buen rollo. Me da igual. Vale. Me da igual, así que... Vale. 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 Si la historia se utiliza... No es cierto, es otro local. Lo tengo que ahorrar mucho. Vale, completa esto y ahora me quedaría este. Que no creo que lo completa. Vale. 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 Vale, vale. Vale, voy a dejar esto para después. Pues, me voy a venir aquí. Pues... Yo también sé a tardar. Debería hacer uno más de estos. Debería hacer uno más. 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 Debería hacer dos más. Este me gusta mucho. Y luego esos dos. Vale. No quiero gastar dinero en esto y aquí. Otro de vegetación. Pues venga. Vale. Y a ti te voy a meter, ¿dónde está Esther? No. Este. Más dos de alcance de sensores. Vale. El límite actual está aquí. A ver el torneo que viene, ¿dónde está? Vale. Está en el mismo sitio. Pues no entiendo bien lo de los sensores. Vale. 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 Aquí está. No entiendo bien. 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 de sí barra Ay, mira que veo, justo ahora que voy a por ello Vale, seguimos ahorrando Ah, no, ¿por qué no te has dicho eso? Había que probar De verdad, gano 8 y necesito bastante más Así que si no te importa Eso está Igual debería subir esto antes Antes que esto Vale Vale Ah, investigación Voy a pillar esto Luego este, este Uy Vale, mejor Mejor Empezamos por este Luego este y luego este Este para aumentar mi defensa Si nos ponemos así Debería ser este, 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 este y este Que esto es más urgente Vale A ver Siguiente turno ¿Vale? Bien Vamos Vamos Vale, matar vechejos. Ah, no, es un generador de hecho. Vale, me cunde para la misión de las amazonas. Vale, voy a poner uno de 4 o de 3. Ahí. Y así en el siguiente nivel pillo esto. 5. Acosturada. No sé. Tendaste. Tenga. Vale. Esto no hace muchas unidades, así que solo pongo que coste. Tendaste. 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 ¡Suscríbete! Vale, te voy a dar 150 y 20 de Cosmeta. Bueno, esto es tan loco como para aceptar. ¡Suscríbete! Incoming communication. ¡Suscríbete! Un nuevo festival. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ...y bestow upon thee the Aztec priesthood, with all its rights and privileges adherent to the Heretor faith. I anoint you a champion of life, with strict charge to revitalize the virtuous among us. Take essence only from the most reckless and vile, holding fast to the hope that lesser infidels will repent and return to us. As you cherish this vibrant gift, know that even... Very good. And this, 75. That I can do. In fact, I have 10. So I can try to fight this. A ver if the miracle will be calm a little. That I can do. Production ready. Happiness event in colony. Mm-hmm. Mm-hmm. Um. Uh. me dan Cosmita y a cambio le doy Casus B vale me la quieres liar no quiero porque tú estás en guerra ya no quiero agarras no vale vale eso lo puedo hacer vale vale mucho esto ya no me interesa vale on das hasta ahí arriba vale operations primed and ready vamos a ver vamos a dejar cargado a este vale y ahora puedo poner el pilotaje avanzado mira que simpático y entiendo que esto es como la versión corrompida de esto va a saber va a saber vale se se y tiene el clima volcánico vale hola vamos a ver gracias a eso gracias a eso ahora tienen todos mejor opinión de mía y eso hace que no me deje de la guerra todavía vale y ahora soy honorable vale vale a ver, eso está listo tú estás dando a por esos, luego te digas a por esos oh no javas a ver si se mueve el siguiente atorno y lo puedo recuperar y vamos a hacer esto cuanto antes para llevarnos la recompensa que me vendrá bien el extra de energía y de reputación también para que engañarnos así que ayúdate también ahí vale y hasta aquí por hoy y y